La mayoría de las personas que sufren de acné han probado de todo para poder deshacerse de esta terrible condición de la piel. Antibióticos, medicamentos, cremas y lociones, etc. Y esto todo sin saber de que existen otros métodos mucho más efectivos que se pueden utilizar en casa. La mayoría de las personas piensa de que el acné aparece cuando hay algo que en nuestra piel no está funcionando como debería. Pero la verdad es que tiene mucha más relación con nuestras hormonas y nuestra digestión que con cualquier otra parte del organismo. De manera que en el video voy a revelar cuáles son los mejores remedios caseros y la mejor dieta que usted puede usar para librarse del acné de una vez por todas. Un cordial saludo a todos, doctor Ustin Landívar, naturopa, tacopunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal, como médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considera suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Mucha gente cree que el acné aparece porque hay algo que probablemente no está funcionando correctamente en la piel. Pero la verdad es que tiene mucha más relación con nuestras hormonas y nuestra digestión que con cualquier otra parte del organismo. Esto explicaría por qué comer grasa, especialmente cuando hay cambios hormonales, puede causar tantos brotes agresivos de acné. No sé si alguna vez se han preguntado por qué es que la dieta guarda tanta relación con los brotes de acné. Y la respuesta es que tal vez esto sea porque hay mucha más relación con nuestra digestión, especialmente con los órganos como el hígado y el páncreas, que con la misma piel. De manera que en el video iba a revelar cuáles son los mejores remedios caseros y la mejor dieta que usted puede usar en casa para librarse del acné de una vez por todas. Recuerda asistir a este video hasta el final, darle like y dejar un comentario para poder ganar una cita de 30 minutos conmigo. Vamos a regalar dos consultas por semana, así que no se lo pierda. Los ganadores de semana son Eliana Contreras y Guillermina Gutiérrez. Felicidades a ambas. Número 1. Comience a tomar enzimas digestivas. La mayoría de las personas no comprende la relación que existe entre la dieta y el acné. Y la verdad es que si prestamos atención, el acné se vuelve mucho peor justo cuando hay cambios hormonales en nuestro cuerpo. Estos brotes normalmente aparecen durante dos fases muy importantes de la vida. Una durante la pubertad y la otra, si usted es mujer, durante la menopausia. Pero es curioso, ¿por qué se da esto? Vea, uno de los motivos por el que esto sucede es porque durante estos cambios hormonales, cada órgano en el organismo tiene que adaptarse para poder continuar funcionando como lo hacía anteriormente. Uno de los órganos a los que más le cuesta adaptarse es el páncreas. Sobre todo porque este tiene que producir enzimas digestivas para poder digerir los alimentos pesados en cada comida. Cuando estos cambios hormonales ocurren, ciertos órganos como el páncreas se ven muy agredidos. Y no pueden producir la misma cantidad de enzimas digestivas necesarias para poder digerir y metabolizar las grasas, proteínas o carbohidratos que estamos consumiendo. Y es por eso que es extremadamente importante poder tomarse una buena dosis de enzimas digestivas con cada comida para ayudarle a que su cuerpo pueda realizar esa labor de digestión apropiadamente. No tener suficiente cantidad de enzimas digestivas pancreáticas empeora la digestión causando esos brotes de acné. Así que siga mi consejo y comience a consumir enzimas digestivas para el acné. Ayuda mucho más de lo que usted imagina. Si necesita una fórmula de calidad que contenga más de 18 enzimas digestivas distintas con una excelente concentración por cápsula de todas estas, busque el D-Enzyme de Fineland en finelandvitamins.com. De esta fórmula puede tomarse una cápsula con cada comida pesada, o sea el almuerzo y la cena. Número 2. El cardomariano o el milk thistle en inglés. Otro órgano importante que juega un papel muy clave en el acné es nuestro hígado. Al igual que el páncreas, el hígado se encarga de metabolizar las grasas, las proteínas y los azúcares. Muchos de los cuales son extremadamente importantes cuando se tiene que tratar un brote de acné. Vea, el cardomariano es el rey de las hierbas desintoxicantes. Y es una de las hierbas más beneficiosas y protectoras que existe para el hígado. Ayuda a que el hígado pueda funcionar correctamente y pueda adaptarse a estos cambios hormonales que están ocurriendo en el organismo. Pero además de eso, el hígado es uno de los reguladores hormonales más importantes que tenemos. Regula el estrógeno en el cuerpo humano y ayuda a balancear esas hormonas. Por cierto, esta hormona es clave y tiene un efecto fundamental sobre el acné. Así que si usted quiere tratar el acné, le sugiero tomarse un suplemento de cardomariano diariamente. Necesitamos que nuestro hígado pueda metabolizar las grasas, las proteínas y los azúcares correctamente para no causarnos problemas en la piel. Y si el hígado no puede mejorar, es mucho más difícil poder librarse del acné. Si necesita un extracto de cardomariano que sea de calidad, busque el Cistole Essence de Fineland en finelandvitamins.com. Esta fórmula contiene un extracto del 50 a 1, o sea 50 veces más potente que la misma hierba comúnmente encontrada en la naturaleza. Número 3. Tome un buen suplemento probiótico. La mayoría de las personas ignora el hecho de que nuestro cuerpo humano necesita de bacterias saludables para poder funcionar y digerir adecuadamente. Vea, existe una relación simbiótica muy importante entre los probióticos y el cuerpo. Nosotros les proporcionamos un hogar y ellos nos mantienen saludables. Los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden mejorar mucho nuestra salud digestiva, sobre todo cuando se toman como un suplemento. Muchos estudios han demostrado que un buen probiótico tomado a diario puede mejorar el acné especialmente si se ha tomado algún antibiótico para eliminar esas bacterias en la piel. Es más, les voy a contar un secreto. Todos tenemos los mismos tipos de bacterias sobre la piel, así que matarlas no va a resolver el problema de acné. Es más, si alguna vez usted ha hecho algún tratamiento con antibióticos, necesita tomarse un buen suplemento probiótico de inmediato para poder repoblar el cuerpo de esas bacterias. Si no lo hace, es muy posible de que se genere otro problema digestivo, alguna infección por cándida, etc., que se sale de control. Así que ya sabe, probióticos. De modo que si necesita un suplemento probiótico de buena calidad que contenga más de 50 billones de organismos vivos por cápsula, y venga en una cápsula de liberación retardada para mejorar su efecto y acción, busque el ProBillion de Fineland en finelandvitamins.com. Número 4. Tome vitaminas y minerales específicos. Hay algunas vitaminas y minerales que son clave para el acné, y si es posible, deberían tomarse a diario. Todas estas son excelentes para poder tratar y eliminar el acné, así que tome nota. Las mejores vitaminas son la vitamina A, la vitamina E y el complejo B. Los mejores minerales son también 3. Son el zinc, el selenio y el picolinato de cromo. Si yo tuviera que elegir uno de los 3, definitivamente sería el zinc. Muchos estudios recientes han descubierto de que las personas que sufren de acné, y toman un suplemento diario con zinc, mejoran enormemente con este sencillo mineral. Este nutriente es tan útil para la piel que puede mejorar incluso el herpes genital, que para millones de personas es un problema serio de salud. El mecanismo exacto de cómo el zinc funciona todavía se desconoce, pero es innegable de que sí lo hace. Y esto también se aplica a cualquier persona que tenga alguna condición de la piel y que le atormenta diario. Si necesita una fórmula multivitamínica de calidad que contenga zinc y todas las vitaminas y minerales que usted necesita, junto con 42 extractos de fruta y verdura distintas, busque el Multiviming de Fineland en finelandvitamins.com. Número 5. Cambie su dieta. La dieta es una parte extremadamente importante de este tratamiento. Debe recordar que si usted sufre de acné, todo lo que usted coma se puede reflejar en la piel. Y esto es especialmente cierto si está teniendo que adaptarse a los cambios hormonales diarios que está sufriendo. De modo que para esto voy a dividir la dieta en dos partes muy importantes. Lo que debería evitar de comer a toda costa y lo que puede comer y le ayudará a curar esos brotes de acné. Algunos de los alimentos que debe evitar son los productos lácteos, la leche, el queso, la mantequilla sobre todo y el yogur. Reduzca su consumo de carne roja y maíz, que también son difíciles de digerir. Y definitivamente manténgase alejado de cualquier aceite hidrogenado, gaseosa o alimento procesado. Muy bien, pero por otro lado, algunos de los mejores alimentos para consumir son los vegetales y las frutas. Intente consumir un poco en cada comida. Especialmente vegetales rojos como las remolachas, los pimientos rojos, tomates o la cebolla roja. Y de entre las frutas, la mejor fruta para consumir si tiene acné es el mango. Un solo aceite que sí le sugiero consumir y que lo puede hacer a diario es el aceite de linaza. Ayuda enormemente, mucho más de lo que usted piensa. Y no se olviden de darle like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.